Muy buenos días, soy Ramón Villa, ya me conocéis y hoy estoy con un nuevo miembro del grupo que ha publicado recientemente una nueva novela que me ha sorprendido gratamente. Estoy con José Ángel Mañas, un intelectual de las artes y de las letras que tiene un gran recorrido como escritor, yo, hasta Pelayo, que es la novela de la que vamos a hablar. No había leído absolutamente nada de él y que me ha sorprendido y hablaremos por qué me ha sorprendido y por qué me ha gustado. Bienvenido al grupo y bienvenido a nuestro Zoom, José Ángel. Estás en tu casa y somos tus seguidores porque José Ángel, para los que sois más jóvenes, os diré que es un icono de los años 90. Fue ganador de un Goya por el guión de Historias del Crónimo, si no recuerdo mal. Entre otras cosas, sí, sí, sí. Bueno, encantado de estar aquí. Muchas gracias, Ramón. Y saludos a todos los miembros de la asociación. El placer es nuestro. La pregunta es obvia. ¿Por qué te decides a trabajar sobre un personaje con tan poco recorrido porque no hay muchos libros, no hay mucha historia, hay crónicas que iremos viendo? ¿Cómo es Pelayo? Vale. Lo primero que hay que decir es que yo, la gente suele asociarme a la novela realista. He mencionado antes Historias del Crónimo, Hay Cidad Rayada, Hay Mensaca, Hay una serie de obras que publiqué en los años 90, que dos de ellas se llevaron a la pantalla y que me ubicaban un poco en ese registro. Y es verdad que la gente al principio, cuando empecé a escribir novela histórica, pues se sorprendía. Y es verdad que a mí me gusta recordarles que yo soy licenciado en Historia. Es verdad que tuve un peli un poco peculiar. O sea, hice un año en la Universidad Autónoma de Madrid, un segundo año Erasmus en la Universidad de Grenoble, de Grenoble de Sussex, donde estudié cosas muy peculiares, pues como la rebelión de los Loras en el siglo XIV. Luego, al año siguiente, me fui a Grenoble. También un Erasmus. Realmente no se podía, pero como nadie quería irse a Erasmus por alguna razón ese año, pues me lo permitieron. Y ahí estudié cosas, algo extrafarañas, como psicohistoria, que no tiene nada que ver con Asimov, sino que es el psicoanálisis aplicado en movimientos de masa, historias del cine francés en los años 60. Y luego me volví a Madrid e hice cuarto y quinto juntos en un año. Bueno, porque fui un estudiante brillante y con cierta facilidad. Y de alguna manera, el pacto con mi padre fue quedarme libre para dedicarle un año sabático a escribir. Entonces, a mediados de ese año, quedo finalista del premio Nadal. Y mi carrera literaria arranca. Y yo, de alguna manera, me olvido de aquello que estudié. No solía ni siquiera decir que era licenciado. Y el caso es que con los años, pues aquello empezó a florar. Y digamos que me fui dando cuenta de que aquellas lecturas de entonces y aquella formación había moldeado mi manera de ver la realidad. Y de hecho, todas mis novelas tienen un prisma historizante. ¿Qué pasa? Que esas primeras, Cronen, Mensaca, etcétera, estoy hablando de esa historia contemporánea. Y lo único que he hecho era, en paso lógico, pues ir hacia atrás. Pero yo siempre digo que yo escribo para una comunidad, una comunidad muy determinada, en la que formáis parte de todos. Y que mi tratamiento nunca ha cambiado. Es decir, intento descifrar la realidad de ese país en el que yo vivo. Entonces, a veces lo hago en el presente. Y a veces, un poquito, como decías, un zoo, esto de que la línea recta no siempre es el camino más rápido entre dos puntos. A veces conviene irse a la historia para entender mejor el presente. Y luego, en un momento dado, de repente ya entro en la novela histórica pura y duda. Aquello arrancó, yo creo, hace ocho años, en un momento ya de un clima de ciertas turbulencias identitarias que todos conocemos. El primer proyecto me lo puso en bandeja Pedro J., que fue en el español. En el 2015 recreé día a día las vísperas del 36. Arrancábamos en el año 35 con el escándalo de nuestra perla y nos metíamos en 36 hasta pararlo en el 18 de julio. Y luego yo eso continué por mi cuenta hasta el 31 de diciembre. Es verdad que era un proyecto un poco extraño, que no era ni era ensayo, ni era artículo, ni era novela, por lo cual a nivel editorial era un poco peculiar. Pero bueno, de ahí salieron cinco volúmenes de episodios republicanos. Y luego ya entro a partir de ahí en mis novelas propiamente históricas. Entonces están conquistadores de lo imposible. Ahí recreé lo que es la primera mitad del siglo XVI, la conquista de América, que me parece otro hito. Siempre he ido buscando hitos fundamentales en la historia de España sin las cuales no se puede entender este país y por lo tanto no se puede entender lo que es el español. Bien, 36, primera mitad del siglo XVI. Y luego mi anterior novela histórica fue el hispano. El hispano es el cerco y la instrucción de Numancia por Escipión Emiliano. Y de ahí llegamos a Pelayo. Yo no entré por Pelayo, yo entré por el 711. Yo quería entender qué había sucedido. Y realmente traía una pregunta, como venía de Roma, venía del siglo II antes de Cristo. La pregunta que yo traía o la que me intrigaba a mí era cómo pudo ser que cuando llegaron los romanos tardaron 200 años en conquistar pueblo a pueblo, pico y pala y con sangre, sudor y lágrimas, la península. Y llegamos, en cambio, llegamos al 711 y aparecen estos señores, estos ejércitos musulmanes. Y en cuestión prácticamente meses o muy poquitos años, es que todo depende de qué es lo que llamas dominar la península ibérica, pero muy fácilmente se apoderan de todo. Entonces, eso me llamaba mucho la atención, qué había cambiado. Y la verdad es que la respuesta la tuve, bueno, llegué comparando lo que había sucedido aquí, porque ya sabéis que evidentemente los aves se aprecian mucho de esta conquista fulminante de la península. Se jactan tanto como los españoles de lo que sucedió en América, por decirlo así. Y comparando esas dos conquistas, que son de las más influyentes y imponentes de la historia, me di cuenta que evidentemente allí donde había una autoridad centralizada, por ejemplo en América en el norte, el imperio mexica, lo decapitas y con controlar muy rápidamente un territorio muy amplio, en el sur pasa algo parecido con el imperio inca, pero por contra allí donde no hay autoridad central, como en Chile, entonces hay que conquistar eso pueblo a pueblo y cuesta Dios y ayuda. Entonces, de alguna manera, los romanos hicieron el trabajo sucio y cuando llega el 711 y cruza en primer lugar Tariq, que es el primer general que llega a la península, pues se encuentran, claro, ya es un reino, ya vida, aparte de que yo soy de los que defiendo que ya hay conciencia de unidad, de país o de nación, como queráis llamarlo, hay una autoridad más, hombre, razonablemente centralizada, vamos a decir, en Toledo y luego hay otras circunstancias que también ayudan, en primer lugar hay una situación de guerra civil que también se ve en América, lo que pasa en el sur, los zapizarros se encuentran con una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, evidentemente eso facilita muchas cosas, y aquí se encuentran también con una guerra civil entre los partidarios de Vitiza, el anterior rey y los partidarios de Rodrigo, y luego hay un elemento que yo creo que también es importantísimo, que son las calzadas romanas, que son autopistas, entonces una gente que viene con una caballería, y que tiene una cultura de la caballería, porque toda la conquista árabe del norte de África es tremendamente fascinante por lo veloz, lo rápido que se hizo, y la estrategia pues era ganar esas primeras victorias y luego corriendo a caballo hasta la capital, que de alguna manera fue lo que se hizo, entonces a mí me interesaba recrear todo aquello en mi novela, ¿y cómo llego a Pelayo? Pues porque empiezo a mirar las crónicas de la época, y ahí claro, mi sorpresa, la sensación que yo tenía, o la imagen que yo tenía de Pelayo, era la de alguien emboscado ahí en los picos de Europa, en lo alto, una especie de Robin Hood, un poco romántico, un outsider incluso, como que estuve ahí, y claro, cuando empiezas a ver todo lo que sabemos de Pelayo, están las crónicas, lo hemos contado antes Ramón, hay tres crónicas, realmente son dos, está la albeldense, que es la más fidedigna primera, se le da más valor porque es un independiente, un monje en albelda, que retoma la historia de los reyes. Y luego están las dos versiones de la crónica de Alfonso III, la rotense y la sebastianese, la primera parece ser que pudiera ser propio de Alfonso III, y la otra, pues su sobrino Sebastián, le retocó un poco a la tinta y añadió nuevos datos, en cada una de ellas salen cosas ligeramente diferentes, pero, grosso modo, todo lo que sabemos viene de ahí. Luego está la crónica mozárabe, con respecto a lo que es la conquista de los musulmanes, pero, con respecto a Pelayo, son estas tres, esto es lo primogéneo y lo más importante. Entonces, leyéndola y empezando a interésame, de repente te da unos detalles que son fascinantes y que ampliaba mi visión del personaje. Había un albeldense, pues dice, por ejemplo, que a su padre lo mató a bastenazos, el rey vitiza, en Tui, que era una ciudad muy importante entonces, era la capital del ducado de Galicia, que eran unos siete ducados visigodos, y era el equivalente a hoy, lo que sería el principal de los tuyos, en cuanto que el heredero de la corona, pues iba, se trasladaba a Tui, gobernaba aquella región, se rodaba hacia Tablas, y luego, antes de pasar a gobernar el reino en su totalidad. Entonces, bueno, pues era un detalle, le decía además que había matado a bastenazos por una cuestión de faltas, un asunto de faltas. Entonces, eso ya dibujaba, claro, alguien, un padre, con vínculos importantes con la familia real. Eso, como novelista, ya te empieza a interesar. Luego había otro detalle, le decía que era Espatario, Espatario de Rodrigo. Estoy hablando de la rotense. Y, claro, Espatario de aquella época debían ser los más jóvenes, una especie de pajerreales, y los mayores, pues una suerte de guardia de cobs del monarca. Entonces, claro, eso, una vez más, lo pega mucho a Rodrigo. Y si fue Espatario de Rodrigo, Rodrigo duró muy poquito, prácticamente años, realmente un par de años. Casi, casi, necesariamente, estuvo en la batalla de Guadalete. Con lo cual, ya tenemos a alguien que pudo estar en la Guadalete y que está al principio y que, por supuesto, está al final en Covadonga. Entonces, es alguien que te cubre todo el periodo que a mí me interesaba. Y ya, de repente, ya se me abrieron los ojos y ya dije, pero yo ya me enamoré de él. Este es mi hombre. Y luego, bueno, pues empecé a indagar y a sacar todos los datos que dan estas crónicas, realmente. O sea, si me digo que mi novela, mi pelayo sale de estas crónicas. O sea, mi labor como novelista ha sido darle cuerpo, vida a este hombre, siguiendo un poco los datos que me iban, que me iban a garantizar. Entonces, ¿qué más datos había? Pues, por ejemplo, hay, esto es, hay mucha controversia con respecto a, casi todos están cuestionados y hay controversia con respecto a todos juntos. Pero bueno, con respecto a dónde murió Rodrigo. Y entonces, en una crónica de la crónica Alfonso III, pues hay un momento que dice, aparece un dato bonito que dice que, que en Viseo aparece una lápida que dice, aquí yace Rodrigo, rey de los godos. Entonces, eso a mí me da a pie, digamos, te quería llevar, ¿cómo llegó el Guadalete a Viseo? Si, 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 en el Guadalete, digamos que es normal que dentro de la desbandada que se produjo después de esa derrota, que si quieres hablaremos sobre ello, acabase, a mí sabemos que Girona, la mujer de Rodrigo, estuvo en Mérida y que en Mérida hubo una serie muy importante. Mérida, una ciudad extraordinariamente importante en ese momento, es decir, Santiago todavía no estaba, ¿vale? Y Santa Eularia, previa a Santiago, era la patrona de España entonces, es decir, los primeros gritos de reconquista se dieron, fueron Eularia, Eularia. Bien, entonces, a mí me parecía bastante factible que una buena parte de estas tropas se reagrupasen en Mérida, en Torto, a Girona. Y luego, hay un detalle que me encantó, es que hay una calzada que sale en Mérida y que llega hasta Viseo. Y entonces, a mí ya ahí, digamos que empecé a encajar las piezas del puzzle y se me hacía, evidentemente, por necesidades novelísticas, Carmiel, vamos a decir, me convenía que Rodrigo aguantara un poco más. Entonces, yo le he puesto herido en el Guadalete, lo llevan hasta Mérida, donde he imaginado una especie de rey un poco shakesperiano, las almenas, un tanto loco, y acabaría muerto en Viseo, donde lo ubica la crónica de Alfonso III. Y luego, otro detalle que da las crónicas es que Pelayo se tiene unos años criando a Asturcón. Este detalle me encanta, me parece una preciosidad, en las montañas, en los picos de Europa, donde se pone que tenía tierras. Y entonces, todo eso va dibujando un personaje y yo he empezado a ir a una cosa con otra. Y ahí, otra de mis sorpresas es que yo, la percepción que tenía de Pelayo o de Estudio, yo pensé que la reconquista había empezado de inmediato, pero no, ahí lo curioso es que efectivamente se pasan unos años conviviendo con la invasión, por decirlo así, criando a Asturcón, como se dice, y tardó tiempo en arrancar esa revuelta. Entonces, ¿qué más datos tenemos? Yo creo que esto no está en las crónicas, esto ha sacado fuera, yo creo que es posiblemente a lo mejor Sánchez Ferrer, pero no estamos, sabemos que hubo un problema con la Gizia, hubo un problema de tributos que estos montañeses no habían pagado nunca ni a Roma ni a los visigodos y luego en las crónicas sí aparece un último dato muy bonito, muy interesante, que es que Pelayo estuvo como rehén en Córdoba, que era otra de las cosas que hacían, que hacen casi siempre los conquistadores. Y entonces, bueno, pues yo ahí junté una cosa con la otra, me imaginé que pudiera haber ido a Córdoba, a reclamar por este problema del tributo, es cierto que hay que imaginarse lo que era Córdoba entonces, que a mí es la ciudad que más me ha gustado recrear, porque es una Córdoba recién islamizada, entonces lo primero que hacían los musulmanes en una ciudad era ocupar la iglesia y ahí le dividían el culto la mitad para los cristianos, la mitad para los musulmanes, ¿no? Entonces el Cádiz, quien ejercía un poco la justicia entonces, estaba en la mezquita, en este caso la mezquita estaría en la iglesia del San Vicente, que es la que está más cercana a la mezquita. Bueno, pues me he imaginado teniendo la imagen de esa ciudad recién islamizada, pues uno se puede imaginar a Perallo bajando, pidiendo justicia a este Cádiz, se puede imaginar, no hay que decir ni caso, y a la vuelta es cuando ya pongo la escena y ya entramos en las imágenes icónicas que más conocemos del personaje, que le acaban en cabeza la revuelta y antes hemos hablado de esta imagen de cómo las tradiciones de los godos perviven y los godos erigen a su rey subiéndolo a... Así es, esa me encanta, efectivamente, los dos reyes... No sé si la podremos ver, esta es una obra de teatro que se titula Los dos reyes y Bermudo y se ve cómo se entronizaban a los reyes godos al estilo de los godos elevando los reyes en aquel entonces eran reyes caudillos porque no eran hereditarios. En el final de la monarquía vicegoda pretendieron hacer a los hijos añadirlos al trono, pero hasta entonces eran elegidos por el consejo por el consejo regio, y el que se le ha elegido lo terminaba alzando al modo de Astérix y Bermudis. Exactamente igual. Como entrar Astérix para arriba. Sí, sí, sí. Esta es una imagen que corresponde a estas obras de finales del siglo XIX si no me equivoco o mediados del siglo XIX escrita en Francia sobre sobre un... Son dos obras de teatro una de ellas habla del tributo de las cindoncellas y otra habla de Bermudo el diácono el rey que sucedió a Mauregato que fue el rey que aceptó el tributo de las cindoncellas si aceptamos que existió en realidad. Pero verás José Ángel tu pelayo porque tu pelayo es un pelayo muy pegado a la realidad. Hay un libro escrito por el padre Luis Alfonso Carballo que recopila en el 1600 todas las crónicas que hay del reino de Asturias. Este fue un jesuita que era un cangal del norte en ambas aguas concretamente y que iba a ser obispo pero decidió que quería ser amuense y que quería dedicarse a recopilar y a escribir toda la historia de Asturias. Entonces escribió desde la prehistoria hasta el 1600 y en el tema de pelayo todo lo que dices viene recogido por él. Sí, sí, sí. Está todo recogido independientemente de que también te pegas mucho a las crónicas de don Clodio Sánchez Dado Bornoz. Sí, eso es claro hay dos cosas de hecho has mencionado dos cosas una parte vamos a empezar la imaginación y por otra parte la imaginación que envuelve la historia las leyendas y por otra parte la propia historia. Digamos que la base que hemos dicho y a partir de ahí la historiografía pues va evolucionando en el siglo XIX por ejemplo se trata un poquito Escandón tiene buen libro pero quizás el trabajo más sólido y a fecha de hoy yo sigo pensando que sigue siendo la línea interpretativa más válida es la de Sánchez Albornoz en los orígenes de España hay aquí porque me encanta soy un fan declarado orígenes de la nación española en el reino de Asturias ¿Algués? Sí ¿Algués? Verás yo recuerdo recuerdo siendo pues un universitario de de primeros años de primer año podía ser volvió a España Claudio Sánchez Albornoz o mejor dicho don Claudio Sánchez Albornoz que había sido el último presidente de la república claro en el exterior si es decir y la historiografía de Claudio Sánchez Albornoz es está fuera de toda duda no totalmente no entra dentro de ningún tipo de polémica porque es que no no él no adopta los personajes como como imperiales sino que realmente él cuenta la historia y es un medievalista es el mejor medievalista español del siglo XX y tiene sobre la época unos trabajos espectaculares y me encanta por ejemplo la recreación que hace del león del año 1000 o sea es una cosa preciosa vamos con un detalle y con un rigor y entonces él maneja de hecho tiene un estudio donde compara las tres crónicas de las que hemos hablado la albendense la rotense y la sebastianense y compara las diferencias filológicas los añadidos etcétera que es muy interesante maneja perfectamente bien las fuentes arábigas y luego hace una cosa que para mí es también importantísimo como novelista es decir se patea todos los valles asturianos antes de emitir sus hipótesis y entonces bueno pues da una una serie de él valida por ejemplo la batería de Covadonga evidentemente que pasa que hoy en día si tenemos que bueno primero que hay que decir que la batería de Covadonga antes lo hemos comentado da igual que fueran 200 280.000 como dice las crónicas españolas o 30 arnos en en las montañas que dicen los árabes poco poco importa lo importante es que en un momento dado un contingente enviado por Córdoba intenta someter domeñar a aquellos rebeldes en las montañas no lo consiguen punto y entonces eso igual como si fueran cuatro contra cuatro poco importa y a partir de entonces se revierte un proceso histórico esta invasión y claro la importancia que eso tiene para la historia de Europa es absoluta y perfectamente parangonable a la batalla de Tours la batalla de Poetiers con todo lo que aquello que llega a una batalla mucho más amplia con los francos el 732 entonces sí para mí no es independiente de la cantidad y eso hace realmente la madre de todas las batallas españolas sin esa no habría habido orden bien entonces es un hecho definitivo es un hecho definitorio de ese momento el triunfo cambia pero además tú date cuenta lo hablábamos antes de empezar a grabar de que el Reino de Asturias en el 718 se constituye es el año y es el año reconocido en el que se funda y se celebró el 1300 aniversario y dentro de este próximo año se va a celebrar el 1300 aniversario de la batalla y además está determinada la fecha en estos momentos y sabemos que es lógico que hayan pasado tres años desde el momento en el que Pelayo es elegido rey y se produce la batalla de Covadonga porque es que tiene que ocurrir los hechos necesarios para que se provoque la suburbación de los cántabros y astures efectivamente a través de Pelayo entonces todo eso en tu libro está perfectamente recogido independientemente de que yo personalmente soy un lector no soy más que un lector que lee mucho y que bueno el tema de asturias pues lógicamente lo conozco como asturiano que soy no soy un experto pero hay una cosa muy importante para mí con respecto a tu novela yo escribí un artículo que se publicó en Zenda a primeros de este año que se titulaba más o menos era la pregunta si eran buenos tiempos para la novela histórica y al final de toda la crisis la respuesta era que sí que eran muy buenos tiempos para la novela histórica y había una definición de novelas históricas una clasificación y para mí Pelayo no es una novela histórica es una historia novelada porque te pasa en las crónicas que existen y lógicamente tienes que ponerle un en valor todos los hechos históricos pero de una manera agradable de una manera entretenida de una manera que engancha al lector porque si no es un piñazo sí, sí, sí eso es para quien lo hace y para quien la historia pero sin embargo sin embargo Pelayo no Pelayo es la historia novelada lógicamente posiblemente los diálogos no sean exactamente igual pero seguro que son muy parecidos sí, sí tienen que pensar seguro que es muy parecido y además hay multitud de detalles vamos a empezar me parece soberbio que la narradora sea Adosinda la hermana de Pelayo eso es muy atractivo porque es una voz una voz en aquella época en aquella época hay que saber que en en la cultura asturiana o bueno o cantábrica las mujeres tenían una preponderancia mucho mayor que la de los hombres eran las mujeres quienes le buscaban la mujer a sus hermanos eran las mujeres que se ocupaban y se ocupaban absolutamente de los castros y de toda la organización los hombres se ocupaban de defender y de cazar pero eran las mujeres entonces el que hayas puesto a Adosinda ya me explicarás cómo llegaste al nombre de Adosinda como narradora es muy atractivo porque además es una de las protagonistas de la historia sí sí porque ella ella al final tiene que está conocido por todo el mundo tiene un acer con el gobernador musulmán de las historias con Munuza y bueno que es el que desencadena que es lo que desencadena todo toda esta porbella vale voy a empezar por el final o sea cuando hablas de Adosinda como llegó ayer es verdad que por ejemplo Jovellano y Moratín Padre que recrean también esta historia basándose en las crónicas es decir la historia de Munuza y Adosinda o sea llamarla aparece las crónicas de la crónica Alfonso III creo que son las las historias donde más se habla de ella entonces se habla mucho de hay diversas grafías vale entonces Jovellano y Moratina llaman creo que es Ormesinda entonces a mí es que Ormesinda se me hacía es un nombre muy duro para una heroína o sea es como Gertrudis hay nombres así que a mí se me hace muy duro entonces bueno viendo pues que igual que Pelayo Pelayo y varias grafías pues aparecía Adosinda en algún momento y se me hacía nombre más suave y me gustaba entonces son de las pequeñas manipulaciones estéticas que uno se permite una licencia por ejemplo Pelayo la gente habla mucho del don Pelayo el don para mí me suena más medieval o sea me lleva más al Pelayo de los romances entonces Pelayo me parece que se se acercaba un poquito más a la época de los godos y de los y de los romanos otra manipulación que he hecho por ejemplo Vitiza se escribe hay las dos grafías W y Vitiza y Vitiza entonces como en castellano yo tiendo a castellanizar incluso en el presente Whisky me gusta escribirlo con G con diéresis ISKU entonces la W me tira entonces son pequeños pequeños detalles España el propio concepto de España tal y como suena o sea S-P-A-N-I-A que aparece en la época aparece en San Isidoro y aparecen los propios monedas la numismática o sea que es un concepto se maneja de época a lo mejor no lo es coexiste con con España también pero ya anticipa lo que va a ser España y al mismo tiempo lo separa un poquito de España que es puramente la provincia romana pues eso hay una serie de manipulaciones que lógicamente uno tiene que hacer entonces como novelista histórico que es una cosa muy compleja porque por una parte tienes novela la novela es un oxímor la novela es una ficción es mentira y la historia es historia y es verdad por eso efectivamente el concepto noveliza como has dicho recreación novelización histórica como has dicho historia es una es una historia novelada historia novelada eso es historia novelada me parece muy acertado creas algo eso es para lo que yo intento es decir cojo los hitos históricos hay una recreación de época que procuro que sea lo más fideína posible y cojo los personajes situaciones que ya están y luego creo una novela entonces la parte histórica más o menos ya hemos dicho el tipo de trabajos que hay y luego has mencionado antes has sacado aquellas dos obras de teatro y es verdad que es muy importante también para los novelistas y ahí nos diferenciamos de los historiadores lo que son las leyendas que envuelven la historia es decir por ejemplo está ya sabéis la relación entre Florinda y el conde don Julián ¿vale? que era hija y la violación de Florinda malamente llamada Cava por Rodrigo eso es un romance eso es una novelización que posiblemente no fuera real o sea Julián sería hay polémica hay disputa hay controversia con casi todos hay quien piensa que pudiera ser un bizantino a mí le veo más factible que fuera un godo que controla una fortaleza goda en el norte de África que es Septem que es Ceuta ¿vale? y a mí me parecía lo más normal es que estuviese bajo dominio bajo mando de Toledo ¿no? entonces a mí me parecía más lógico que fuera un godo en todo caso lo que está claro es que este hombre en un momento dado está descontento con la autoridad de Toledo y lo más normal lo más realista es que tuviera simpatía por el bando vitizano por razones que sean y lo que está claro es que él le presta los barcos a Tarik y le le indica y lo orienta y dice mira ahí hay un peñón que se llama esto si es Gibraltar tiene un nombre de época está puedes ahí te puedes fortificar bien y luego puedes subir y puedes aprovechar el momento porque Rodrigo está luchando contra los mitizanos en Pamplona es decir le da una serie de orientaciones bienes buenas entonces luego viene el romance eso es más o menos la historia el romance dice que Rodrigo vio la fuerza a la hija del conde Julián y que por eso él traiciona a Rodrigo entonces posiblemente esto suena muy novela pero al mismo tiempo claro forma parte de nuestra historia o sea si tú le robas al lector le escatimas este detalle yo creo que le estás robando algo entonces yo procuro también darle las principales leyendas y hay mucha tradición realizante con este triángulo entre Munuza Adosinda y Pelayo un triángulo que ya parece las crónicas ya parece la crónica de Alfonso III pero también se desarrolla entonces claro nosotros como novelistas prestamos también atención a esas leyendas esa tradición realizante que envuelve a Pelayo y hay muchísimo hay en Asturias y en Leones donde más me ha sorprendido que hay una cantidad de relatos de leyendas que tienen que ver con Pelayo entonces eso también forma parte de lo que es la historia entonces nosotros o por lo menos somos más evidentemente un historiador directamente lo descarta y nosotros le prestamos también una atención entonces es otra de las fuentes o sea que realmente aparte de intentar de buscar las fuentes históricas pues uno recurre a los romances medievales recurres a las a las tradiciones solares los cuentos que las leyendas que yo he escuchado te vas al siglo XVIII lo que es Moratín y Jovellanos la obra de teatro cómo recrean o sea la muerte de Jovellanos a mí me gusta mucho me parece que es que es interesante y es otro también evidentemente vas a novelas de tus colegas con todo eso y las obras de divulgación y de alguna manera filtras al máximo y procuras y ya es el último esfuerzo que tienes que hacer es construir una novela y que sea una novela ágil que sea dinámica que tenga suficientes yo creo que una de las funciones de los novelistas históricos es abrir boca es decir yo por ejemplo me gusta arrancar cada capítulo con una cita de una fuente una fuente histórica que puede ser la crónica mozárabe o puede ser un trabajo más contemporáneo de José Soto Chica que me gusta cómo trata el periodo visigodo eso es para abrir boca y para orientar para indicar por ahí si alguien quiere profundizar puede ir a esas fuentes y puede acercarse eso es importante y luego la otra función que tenemos es es emocionar es emocionar y contar una historia muy amena que te que te envuelva y que te y que te entretenga entonces tenemos que lidiar con todo eso pero sí que es muy interesante lo que dice es que ahora hay un cierto auge de la novela histórica y yo creo que eso corresponde con un momento muy peculiar que es el nuestro en el que igual que hay una lucha por el relato político hay una lucha por el relato histórico se están removiendo todas las bases y bueno creo que de alguna manera los vistos históricos creo que estamos cumpliendo una función contando ciertas partes de la historia que a lo mejor no están entrando o no están o se pasa de puntillas sobre ellas en los libros de historia y eso yo creo que para mí es lo que explica este momento tan 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 este auge que tenemos actualmente de la novela histórica que efectivamente hay boom boom a lo mejor es mucho pero pero hay hay mucho público que está acudiendo a ello y bueno eso nos lleva un poco al presente que es que el presente incide en la lectura que hacemos del pasado está claro que se están removiendo las bases de lo que es la identidad española y hay una serie de relatos históricos alternativos y a veces contradictorios unos con otros que se están o que están creciendo se están imponiendo o en todo caso están en colisión y bueno y en ese y en ese momento es en el que en el que estamos que prácticamente cada comunidad está un poco haciendo casi la historia por su por su cuenta y bueno es un momento muy muy peculiar muy muy interesante muy interesante o sea nos gusta más o menos nos está obligando a reflexionar o sea yo mismo digo llevo ocho años escribiendo novela histórica y muy muy centrado en este en este proyecto porque es que yo soy el primer interesado igual que el maestro lo que al maestro le gusta no es enseñar al maestro le gusta aprender enseñar es una excusa para aprender y de alguna manera claro yo hago igual yo deleito y pero con mi novela pero a mí lo que me lo que me gusta es entender esos esos momentos críticos de la historia de España con vistas a entender mejor lo que es y con vistas a entenderme mejor a mí mismo y saber qué es lo que es ser español en estos momentos que es que es una es un momento peculiar y bueno y ahí estamos verás yo para para reforzar lo que dices en este libro que está es un libro fascín que os decía el padre Carvallo en el título no no dice del infante de Don Pelayo en Asturias hay gran santidad y Munuzza se enamora de la hermana de Don Pelayo es decir que aparece ya en una crónica sí 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 no sólo eso sino que en el capítulo 15 dice los moros combaten en la Santa Cueva y en el capítulo 16 los moros son devastados en el monte y y y se levantan contra ellos un dato muy importante que tú recoges y dice en el capítulo en el capítulo 17 muerte de Alcamán y victoria de los cristianos sí sí tú cuentas porque además se lo dicen las crónicas que sí el emir envía a su general Alcamán sí para a Iberán Munuzza y muere y muere en aso sí yo ahí sigo a ver la verdad es que para entender realmente cómo pudo ser esta batalla Codonga habría que saber exactamente por qué sendero se avanzaba en ese momento pero vamos ahí sigo como digo lo que me gusta de Sánchez Albornoce que se conoce todos los valles los recreay y mi turno es muy sencillo realmente tal y como lo plantea parece muy factible es decir pues un ejército entre las dimensiones que sean hay una emboscada de los cristianos arriba que empujan unas piedras evidentemente la santina no empujaría no es tan claro pero bueno parece muy factible dentro de táctica mínima de montaña es decir cortar en dos la línea entonces históricamente se dice que unos regresaron la parte rezagada del ejército volvió por el puerto de Mesa que curiosamente el puerto de Mesa tiene su nombre viene de aquello se supone que Perallo montó una mesa y comió una vez que los derrotó y la otra parte continuó por el por el cares y acabó siendo masacrada y los otros entonces se les persiguió en ambos en ambos casos bueno pues es una es como muy muy factible y muy fácil de imaginar y efectivamente cuando uno ve Cobadonga hasta pared vertical dice pues te puedes imaginar lo difícil lo bien escogido que está el sitio lo fácil que se defiende aquello y lo complejo que es que es tomarlo entonces bueno a mí me resulta fácil visualizar la verdad cuando estuve en Cantabria discutí con un historiador cántabro que decía que nadie se metería por el por el cares huyendo que es una es una ratonera pero claro vas huyendo claro si vas huyendo es una decisión a veces tienes que no tomar las mejores decisiones por ejemplo o sea me parece absolutamente verosímil y bueno el paso de Cobadonga Santo Toribio de Líbana hay multitud de pasos totalmente no tienes que ir solo por el cares puedes ir por otros muchos sitios hay otra cosa hay otra cosa que refuerza toda tu toda tu estereografía dentro del libro y es el hecho y es el hecho de Milona le entrega a Pelayo todos los restos y reliquias que hay incluido el de los de Santa Blavia para que los ponga a cubierto y no se pierdan y él los entierra en Monsacro donde hoy es el famoso Puerto Anglilu allí los entierra y permanecen enterrados hasta que llega Alfonso VI con el Cid entre sus entre sus los que acompañaban de la corte y abren abren y hacen recuento de que estaba enterrado en ese en ese arcón y se de Santa Eulalia es la patrona de Asturias es que ellos piensan desde que es la patrona de Asturias te van a decir pero no es Santa Eulalia que tiene esta importancia histórica que hemos dicho y que a mí fue de las cosas que descubriendo eso antes hablo de Córdoba pero me ha impresionado mucho Mérida la importancia que tenía Mérida como ciudad sagrada de los cristianos claro y evidentemente tenían ahí las reliquias de Santa Eulalia que era el lugar de pederinaje clave y ella tiene un peso extraordinario entonces es como muy factible o sea asediados por los musulmanes que los sacasen que sacasen estas reliquias las traslasen a las montañas a las picolopas es totalmente totalmente plausible y efectivamente bueno pues otro de los elementos que yo procuro meter en la novela digamos que lo que casi todo lo que sabe sobre Pelayo está ahí o sea es el es lo que has dicho es historia novelada siempre metiendo añadiendo algunos elementos más provenientes de las de las leyendas que envuelven y que forman también parte de nuestra memoria colectiva pero claro todo esto lo bonito a mí lo que me ha gustado es juntarlo poder juntarlo todo es decir tenemos tendencia a Pelayo a ubicarlo únicamente en Covadonga en el 322 y no ver todo este periplo tan amplio que pudo tener el personaje que continúa porque claro es que luego hay 19 años donde reina es decir que encima baja hasta Gijón y hasta León es decir es un trecho muy invocado muy importante de aquello que llamamos todavía reconquista y yo creo que es un buen término lo defiendo es verdad es de hecho es que toda la historia medieval española se resume en esta empresa de 7 siglos que es algo fascinante que esta gente es verdad que no es un íboco es verdad que hubo momentos en los que haya alianzas entre reinos musulmanes y cristianos o sea no era pero bueno pese a todo o sea grosso modo la línea conductora es la voluntad de echar a esta gente a península ante 700 años es algo extraordinario absolutamente y bueno entonces el pedazo es el arranque que hace Pelayo es potente y por eso a mí me gusta porque es curioso antes lo hemos comentado a mí me gusta comparar Pelayo con el Cid y con el Rey Arturo entonces con el Cid el Cid tiene su importancia lo has mencionado nadie se la va a quitar pero sobre todo lo que tuvo la suerte es que encontró alguien que cantase su gesta el poema el mío Cid es una maravilla es una preciosidad pero claro históricamente lo comparas con Pelayo y dices coño es que Cid yo siempre digo que salió en el segundo tiempo y metió un par de goles sí pero Pelayo es mucho más importante o sea ese arranque es mucho más meritorio está en el inicio de todo la importancia y que le ha faltado le ha faltado a alguien le ha faltado a un artista le ha faltado por lo que tuvo Hernán Cortés tuvo su Bernardía del Castillo alguien que cante que recopile que escriba su gesta y es verdad que por las razones que se han no tenido otro caso es Arturo que es igual es un rey mítico en los arranques de su nación los dos son muy parecidos los dos luchan contra unas invasiones en el caso del rey Arturo pues sería un rey británorromano del siglo VI que lucha contra las invasiones sajonas eso bueno pues para la historia de Europa tiene una importancia relativa y en el caso de Pelayo pues lucha contra la invasión musulmana península ibérica que para la historia de Europa tiene una trascendencia absoluta es decir la historia había sido totalmente diferente de haber triunfado esta una España islamizada y luego comparas que pasa que evidentemente el rey Arturo pues ha tenido su gestión de Troyes ha tenido su Tomás Mallory ha tenido sus películas Scaribull los Montipito los de Harold Foster y su bueno bueno ya está pero acaba el año pasado no yo creo que este año mismo Camelot Camelot en Francia porque claro encima es un mito compartido es un mito que arranca en el norte de Francia los primeros textos son de la Bretaña y que luego cruza el país de Gales o sea es franco franco inglés o britano francés como quieras llamarlo pero bueno ha tenido una cantidad de literatura bueno iba a decir si esto Camelot que es una serie que acaba de sacar son 10 minutos paródica pero bueno refresca el mito y sobre todo ha crecido mucho el mito sacan tiran de personajes pues que si el sagrado grial que si que si se ha ampliado mucho mucho crece mucho los personajes más secundarios acaban encontrando la gente se ha dedicado a que es lo bonito como los mitos griegos pues empiezas a tirar de Ulises pues vas tirando del hilo y luego encima viene gente pues puede venir un James Joyce o puede venir un Keiro y Arturo ha tenido esto y en cambio Pelayo pues no lo ha tenido o sea ha tenido si que hay romances medievales si que hay tradición oral si que hemos hablado pues joven llanos monatín padre pues como son asturias no les interesa los textos que más he mostrado pues bueno hay cosas pero tampoco tantísimo y la verdad es que da mucha pena porque dices es un personaje que merece que merece un tratamiento mucho más amplio Mel Gibson vino hace unos años ya sabemos que se interesó por el personaje y el que vio bueno vio tiene una parte de Mel Gibson es un integrista católico y vio una parte pero también vio un paisaje maravilloso unas lagunas y vio Braveheart o sea vio las dos cosas vio que tiene un peliculón tiene un espacio y vio el rey Arturo por decirlo así y yo creo que es un personaje a reivindicar por todos estos asuntos y en su equipo de reonistas fue a la Universidad de Oviedo y en la Universidad de Oviedo le dijeron que quien con quien tenía que hablar era con Pablo Degas que es el profesor de historia alto medieval de la Universidad de Oviedo y les dijo no esta edición que esta es la la reedición de Pablo Vega sino la anterior y les dio ese libro como en aquel momento el más el más pegado a la historia para que le sirviese de 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 pero el 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 ¿sabes si ha salido adelante ese proyecto? ¿sabes si ha salido adelante este proyecto? Yo sé que esto lleva cuatro años y no sé no sé cuál es el sé sé que buscaba también financiación sí evidentemente eso es un factor absolutamente para financiar nada en base a la superproducción tú mejor que nadie puedes explicar sí a lo mejor está todavía vivo a lo mejor está muerto aunque no estuviera vivo sí que es cierto que en estos momentos yo creo que la producción española ha crecido y se interesa más por lo histórico esto era algo que los británicos por ejemplo siempre han hecho muy buenas películas históricas una ambientación histórica maravillosa y tal es verdad que en España hay menos tradición pero se ha empezado o sea con el con el CID con Isabel yo creo que tuvo bastante éxito y entonces sí que hay este momento que es propicio o sea se va hay un boom también de series históricas no ha habido muchas sobre vikingos propia vikingos el reino del norte y yo creo que hay una o sea hay una conciencia de que hay interés y de que son bonitas bueno el propio juego de tronos efectivamente sin ser histórico llama mucho la atención Zoilo Zoilo efectivamente que tiene otra novela en nombre de Dios donde que habla del 711 donde hemos coincidido pero esta novela esta novela es lo que tú dices recorre absolutamente las incursiones vikingas en el siglo en el siglo noveno en España sí 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 y verás yo me gustaría hacerte en Asturias sí me gustaría hacerte una pregunta indudablemente estoy de acuerdo contigo de que en España es necesario una industria cinematográfica que explote bien haciendo productos de calidad de la historia están en ello yo creo que eso avanza pero no crees no crees que en España la gran industria la gran industria de dinero que podría que podría dar muchos puestos de trabajo y que podría servir que podría servir para para reivindicarnos en todos los aspectos y hacer negocio sería la de la cultura tanto la del lenguaje la del la del español como la de como la de los episodios históricos bueno el español yo creo que a mí no estoy en desacuerdo con la política que se ha llevado de coordinar las las diversas académicas las diversas academias a los dos lados del Atlántico yo creo que han hecho una labor bastante bastante buena bastante inclusiva yo creo que eso se ha llevado razonablemente bien lo histórico en cambio sí que veo más una dejadez y bueno han tenido con eso también tiene que ver muchas veces con los medios es verdad que ahora han salido series importantes sobre Hernán Cortés series con buenas buenas producciones claro es que ahí hay un episodio es que es extraordinario o sea cuando Hernán Cortés llega este 8 de noviembre a a a Tenochtitlán cruzan estas cuatro calzadas que es una ciudad en mitad de un lago que las calzadas son caben ocho caballos o sea que son muestras chicas tienen la sensación de estar andando sobre el agua y llegan pues hay que imaginarse esas pirámides humeantes como ser los humedantes en lo largo y llega y se encuentra con Moctezuma y se dan ese ese abrazo que es un abrazo entre dos mundos y solo le contaron que se te pone la piel de gallina o sea es que es una cosa es algo irrepetible o sea todo lo que sucedió en América con toda la parte cruda la parte sangrienta pero que no tiene solo eso esa parte es muy espectacular pero desde luego como novelista es muy interesante y atrae mucho pero es que luego tienes pues un cabeza de vaca que se recorre todo Estados Unidos ocho mil kilómetros de costa a costa que es algo no nunca visto o sea la única de la pena es que Naufragios no es un libro muy bien narrado pero es la época y no se conoce internacionalmente Cabeza de vaca que es un libro es un libro soberbio sí 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 Naufragios el libro de Antonio es un libro soberbio pero es que además Cabeza de vaca termina siendo el chamán y termina siendo y todas las tribus de costa a costa y le siguen miles de personas es una cosa espectacular pero es que luego y encima tienes la controversia de Valladolid que es interesantísima es decir es una cosa inédita o sea que que un estado evidentemente todo empezó con el México no hubo problemas cuando Cortés y aquello pero cuando empezó el Perú los perureros la guerra civil las sobrevaciones hubo tal follón que aquí se reflexionó qué es lo que pasaba pero alguien una figura como el padre Victoria y la escuela de Salamanca la reflexión que hace sobre el derecho de gente es espectacular que de ahí sale de ahí salen las casas y que un estado un estado así con la anarquía de los árboles que se interesase por aquello y que montase esta controversia para reflexionar sencillamente sobre tenemos derechos de invadirles o no de evangelizarles por la fuerza sí o no o sea toda esta es extremadamente valiente meritorio y por ejemplo no tenemos conciencia yo la única película que conozco de la controversia es una francesa que efectivamente ponen a las casas como el precursor de los derechos humanos lo que dice que eso forma parte de lo que es la historia de España en América y de la conquista de América y tiene hay de todo ahí dentro y el conjunto es extraordinario por ejemplo el tema de la controversia si comparas bueno el trato de los indios con el que se dio pues por ejemplo el propio libro negro el libro noir de Luis XIV como habla es otra historia de las leyes nuevas tienen una sensibilidad otra cosa es luego es verdad que la realidad pues tú puedes montar una ley muy bonita entonces en cometeros hacen lo que quieras pero la sensibilidad hacia el problema y haber sido capaces de montar esta enorme reflexión que es un enjuiciamiento de lo que de lo que supuso a mí me parece tremendo es decir tenemos una historia extraordinaria y desde luego España no sé si será el mejor país del mundo pero la historia española que es de las mejores del mundo con todos estos hitos es increíble la propia Numancia Numancia la aldea de Asterix es Numancia realmente hubo esta guerra de se resistieron durante 25 años murieron miles y miles de romanos creo que es espectacular la cifra no sé si 8.000 9.000 son unas cifras muy elevadas de víctimas romanas que hace claro que yo cuando uno yo cuando reconstruí el cerco que te sorprende porque yo pensaba que una empaliza de madera no no son 9 kilómetros el ancho del muro eran unos 5 metros unos 4 metros de alto o sea una pedazo de obra de ingeniería todo para acabar con 5.000 maca que dice bueno señores no hacéis falta pero que es muy espectacular entonces esa se conoce a lesia pero Numancia internacionalmente no tiene el peso mientras que ellos o sea Escipione Emiliano pues claro tiene se llama el numantino a sí mismo o sea es después de Cartago Numancia es el gran emblema de la resistencia bueno todas estas cosas y no somos capaces de explotar todo este este material extraordinario aunque podemos a nivel de exploración los españoles suben hasta Alaska o sea el propio lo de Colón está bien encontrar este esta corriente pero volver de Filipinas hasta México eso entonces claro es verdad que ahí hay hay algo en lo que tenemos que y que tenemos que trabajar o sea es que esto hay que explotarlo porque es muy bonito y luego ya hay todas las historias se le puede dar todos los enfoques que uno quiera pero vamos es un es un pozo sin fondo de petróleo entonces yo eso lo tengo clarísimo o sea yo arranqué con la novela histórica recreando la epopeya Alejandro Magno y me frustró mucho porque digo y estos griegos que comían las fuentes estaban en griego entonces yo me dije si vuelvo a escribir novela histórica lo haré en la península y entonces es lo que he hecho pero es que es que es una o sea es fascinante es fascinante lo que tenemos bajo los pies y bueno no hay más que pasearse y se va a mezquita y se va a mezquita de Córdoba es una cosa extra o sea es surrealista o sea es de bella de más una catedral ahí metida es una bueno en Bilalán no la conocemos como San Cáceres se conoce un poco en Sevilla en el fondo se conoce mucho más grande todo eso es una bueno Santa María hay historia y eso y mira que ha habido exporios que ha pasado Napoleón y que se han llevado pero eso es lo eso es lo que hay que sacar pecho y explorar y creativamente de los novelistas no tenemos ninguna ninguna excusa para no hacerlo fíjate fíjate como 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 se aprovechan de nuestra historia hay una película yo no recuerdo cuál es la película hay un hecho histórico de Castro Méndez Núñez cuando fue cuando era jefe de la flota del Pacífico y cuando Francia y España invaden Vietnam en a mediados del siglo XIX resulta que está la cota de Pagaluán que allí estaba el maraja Ananita y no son capaces de tomarla entonces Castro Méndez Núñez decide que va a asaltar la fortaleza con un barco la va a asaltar con al abordaje ponen en el Bergantín el a todos los infantes de Marina que ya había infantes de Marina en el ejerocito en la armada y los pone en los palos y asalta asalta el fuerte con el Bergantín bueno pues ese episodio que es de que fue que permitió el conquistar la cota de Pagaluán lo cuenta una película inglesa como si fuese un hecho un hecho propio tenemos esa infinidad la cantidad de episodios de los cuales se puede sacar se puede sacar negocios porque para ir finalizando José Ángel yo sinceramente creo que el éxito que tiene hoy en día la novela es porque hay tanto desconocimiento de la historia que hay sed por aprender hay sed de conocimiento entonces cualquier libro que salga y que sea que sea mínimamente pegado a la realidad es muy bien porque dices bueno ya está en el trabajo del lector asumir y saber separar lo que es novela de lo que es ficción y lo que es historia sí estoy totalmente de acuerdo me parece un buen me parece un buen final es un placer hablar contigo para finalizar despirte como creas conveniente y yo de verdad te recomiendo Pagallo de José Ángel Mañas que es una gran una gran novela muy una gran novela historiada es decir hay mucho de realidad dentro de la novela vale pues nada pues encantado de estar aquí en esta página en este canal que bueno que sigo y que vamos a que hay que seguir promocionando esta labor que tenemos que tenemos todos muchas gracias ha sido un placer hablar contigo estar contigo compartir en este tiempo estaría muchas horas contigo hablando sí nos gusta mucho hablar la lengua otros muchos no de verdad gracias por por dedicarnos tu tiempo por escribir un libro tan fantástico y por y por ser miembro del grupo un saludo para todos miembros del grupo hasta luego ya está ¿no?